Edison Tovaria nos cuenta cómo le pareció nuestro curso básico gratuito. La verdad me pareció un muy buen curso. Me gustó que la normatividad que tenía era muy completa, estaba también segregado por años. Siento que a nivel de texto era muy completo. Las herramientas también que utilizaban estaban bastante bien. Me ha servido porque dentro del Departamento Administrativo de la Función Pública hago parte de la Dirección de Empleo Público, dirección que tiene a cargo temas de discapacidad. Este curso me sirvió para tener las herramientas necesarias para pensar en diferentes estrategias e iniciativas que puedan ayudar a que esta población pueda entrar en las dinámicas del empleo público colombiano. Considero que este tipo de cursos debería ser impartido para toda persona en este país, para todo servidor público, estudiante, diferentes ocupaciones. Me parece que toda persona debería conocer las situaciones por las que atrae una persona con discapacidad y qué podemos hacer nosotros para que ese proceso no sea tan dificultoso. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!